¡Muy buenas a todos chicos! Estamos en Last Day on Earth. Siento mucho no haber traído vídeo durante todo este tiempo. Estaba esperando que me trajeran y que comprara unas piezas que necesitaba para el iPhone. Sabéis que tenía la capturadora, me faltaba el splitter, me faltaban un par de cosas para poder capturar bien lo que sería el móvil. He estado en varios juegos de PC últimamente, varios survivals y demás. Y bueno, aquí estamos. He estado probando el Atlas, no he traído nada de Atlas porque sinceramente no lo veía yo contenido para traer al canal. Nos raideaban cada 2x3, era un coñazo tener que estar empezando partida continuamente. He estado probando el Life is Feudal, está bien, estoy jugando a ello y tal. Pero bueno, tenía ganas de traer al canal mucho contenido y hace mucho tiempo que juego a este juego en mi iPhone. De hecho yo tengo mi otra cuenta con el otro teléfono con mi cuenta real. Hace muchísimos meses que juego, me gusta muchísimo, le echo horas y digo, ostras, pues ¿por qué no lo puedo traer al canal? Es un juego que tiene bastante contenido, puedo hacer bastantes guías y demás, así que está genial. Vamos a darle una oportunidad, ya tengo todo lo necesario para poder grabarlo. Vamos a ver, este es el primer vídeo así de testeo de todo el cableado, así que espero que funcione y se vea sobre todo bien. Y poquito más, aquí tendríamos la edición de personaje, bastante simple. Esta vez nos vamos a hacer un personaje chica y le vamos a dar a jugar. ¿Qué tiene este juego? Pues este juego es el típico juego survival de zombies. Tenemos nuestra parcela y a partir de ahí tenemos que construirnos lo que sería nuestra base para protegernos de lo que serían los zombies y de jugadores. Ahora han puesto hace poquito el modo de multijugador, podemos saquear y podemos incluso coincidir con otros jugadores. Pero si ya lo iremos viendo, como veis esta sería toda nuestra parcela, parcela que vamos a tener que limpiar. Todos estos son materiales que vamos a necesitar y que nos van a hacer muchísima falta para construir toda la base. Mi idea es completarla al 100%, no quiero dejar ni un hueco sin construir, así que vamos a empezar por el círculo exterior e iremos haciendo la base. Pero todo eso ya vendrá. Como veis, como en todo survival, tenemos las formas de crafteo y tenemos algo de loot, entre comillas, en lo que sería nuestra base. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos pues chatarra, cuerda, esta chaqueta que me la voy a poner, este hacha que también me la voy a poner. Le damos a coger todo y ahora chicos vamos a ponernos el agua, como veis, aquí en nuestro bolsillo para poder tener acceso directo a la botella, sin tener que entrar en el inventario. La verdad es que está muy bien, es un pequeño detalle para todos los que vais a empezar o que estáis empezando. Esto es un pequeño consejo que os doy para tenerlo ahí. ¿Cómo atacar a los zombies? La mejor forma sería, como veis, así agachado y darle un golpe crítico. Siempre sale crítico y de una estocada nos cargamos al zombie, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Importante, ¿por qué? Porque todo se daña en este juego, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver en este zombie de aquí dentro, voy a dejar que me golpee, vamos a ver cuánto nos cuesta derrotarlo, pero vais a ver que es muchas más, una, dos, tres golpes, ¿de acuerdo? Necesitamos tres golpes para matarlo y de la otra forma uno. ¿Qué es lo que pasa? Como veis, la barra de las armas tiene un desgaste, todo, la ropa y demás, todo tiene desgaste. Entonces, prefiero darle un golpe y matarlo que darle tres porque he gastado tres veces más el arma, ¿de acuerdo? Todo funciona así, vais a ver que todo es en modo sigilo y demás, todo es agachado, sin hacer ruido, golpe seco y los matamos bastante rápido, aparte de que casi no nos tocan y eso hace pues que no nos dañe ni la armadura ni se nos desgasten las armas. Vamos a pillar todo lo que nos dan por aquí, vamos a entrar, si no recuerdo mal, aquí tendríamos lo que es la radio, es que hace muchísimo que no empiezo yo una partida, ¿eh? Y nos darían algo de material, no me acordaba de que me dieran material, sinceramente. Lista de tareas, estas son misiones que vamos a tener todos los días, como veis, cada 24 horas se van a activar tres más y luego estarían las bloqueado, que sería el amarillo, que simplemente tendrías que pagar, creo que son 5 euros, sí, 5,49 y desbloquearías todas esas misiones. ¿Merecen la pena? Bueno, te dan recompensas bastante chulas, como veis ahí las amarillas del lado derecho y en el lado izquierdo pues estarían las que nos van a dar simplemente por ir completando esas misiones todos los días. No voy a pagarlo, así que sin más, vamos a recoger la primera, nos darían un poquito de carne y agüita, que todo esto nos lo mandan a nuestro correo, ¿de acuerdo? Y poquito más, ya tendríamos visto todo el tema de las misiones, esta sería la tienda, que ahora mismo no le vamos a dar pelota y estos serían los diferentes módulos que nos dan, aquí tendríamos la radio, pero no las dan, nos la dan, perdón, estropeada y tendríamos que recuperar pues eso, ¿no? Los tornillos, el chip, la cinta aislante y la chatarra, si no recuerdo mal. Son materiales, de hecho creo que el chip, cinta y la chatarra nos lo han dejado en el cofre, ahora lo miraré y lo único que nos faltaría creo que serían los tornillos, así que vamos a verificarlo, aquí tendrían los chips estos no se llaman chips, Tramun, se llaman no sé qué, bueno me da igual, para mí son chips y ya estaría, vendríamos aquí, vamos a colocarlo, exacto mira, nos darían justo 5, 2, bien, 5 de chatarra, perfecto y nos faltarían los tornillos que bueno, me imagino que no tardaremos mucho en conseguir 5 tornillos, los materiales en este juego son muy importantes ya que son muy escasos, ¿de acuerdo? Lo aclaro así porque no es un juego que al día siguiente tengas la base construida, ya aviso de antemano, es un juego que paciencia, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el tema de la moto, moto que vamos a poder construir y aparte de darnos velocidad y podernos mover por el mapa sin gastar energía, sino que gastaríamos lo que sería gasolina y nos daría aparte 4 huecos o 8 huecos si lo mejoramos y demás Está muy bien, el tema de las motos también ya lo vamos a ver, pero todo lo que nos dan lo tenemos que reparar, ¿de acuerdo? Para el banco armero exactamente lo mismo, tendríamos que meterle pues todos estos materiales y desbloquearemos el barco de armero que lo que haríamos sería mejorar nuestras armas, ¿de acuerdo? Le haríamos blueprints nuevas y le pondríamos mirillas, silenciadores Ya sabéis cómo funciona todo este tema, así que son máquinas que poco a poco vamos a tener que ir arreglando para poder ir avanzando en el mapa ¿Qué podemos crear? Podemos crear pues la chula y el pico, nos interesa, de momento hay que limpiar toda esta zona De hecho no lo voy a hacer ahora, vamos a pillar un poco de materiales simplemente para crear lo que sería el hacha y el pico Y poder avanzar, ¿de acuerdo? Todo el tema de farmeo de madera y demás me lo voy a hacer fuera de cámara Aparte no es tan malo en este juego ya que tenemos como habéis visto abajo a la izquierda un botón de automático Que simplemente una vez ya tenemos las herramientas fabricadas le daríamos al botón y él se pone a recolectar todo lo que vea en el mapa Es importante que ya esté limpio de zombies y demás para que no te estén ahí dando el coñazo y tal Pero una vez lo tengáis listo de zombies os podéis poner a farmear sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bastante sencillo, podríamos crear ya el hacha, tenemos madera, nos faltaría, me imagino que piedra Pero como veis lo vamos a dejar en modo automático, un momentito, termina de un árbol, se va otro De este se irá otro y así va haciendo hasta tener el inventario pues lleno o que la chula o el pico se desgasten, ¿de acuerdo? Pero bueno, con dos hachitas y dos picos os podéis limpiar toda la zona en 10 minutitos dejando el móvil ahí Que de hecho no tienes que hacer nada, él va haciendo pim pam, como veis va limpiando, va pillando fibra, semillas Está genial, está genial por no tener que estar aquí pues avanzando tú por el mapa y pillando los materiales uno a uno Lo dicho, vamos a reventar al zombie este, importante, siempre, ahí está Encima subimos de nivel así que genial, pero de un golpe nos lo cargamos y eso nos facilita muchísimo, muchísimo trabajo Aparte de que no se desgasta la armadura porque no nos golpea, ¿de acuerdo? Subida de nivel, le vamos a dar y siempre nos van a dar tres opciones Tenemos la de un 2% más de piel, la de un 2% menos de agua al desgaste Y luego de la limpieza que es para, que el escupidor tóxico pues 4% menos de que no nos pegue Voy a pillar este, diréis, tramo no es importante, ahora al principio necesitas agua, todos son importantes Pero sé que muy pronto nos vamos a enfrentar a los tóxicos y no tengo ganas de tener liadas porque Se lía, se lía bastante, entonces bueno Vamos a tener que beber al principio un poquito más, vamos a tener que, más problemas con las pieles Pero bueno, sin más, vamos a ir haciendo despacito, tampoco tenemos ninguna prisa Y ya con esto pillaríamos lo que sería pues todo el tema del metal, ¿de acuerdo? Habría que aprender pues varias cosas, empezando por una caja pequeña sería bastante importante Para poder meter todo el material que estamos sacando, el huerto importantísimo por el tema de la comida La mochila importante, creo que de hecho la mochila la voy a prender y el huerto va a ser lo siguiente Porque necesitamos comida, ¿de acuerdo? Generar comida y tener ya aquí un generador La ducha estaría bien, pero bueno, de momento no me voy a meter con mucho bicho raro Así que no necesito ducha Voy a prender la caja porque si voy a limpiar todo esto cuando termine el vídeo Voy a limpiarme toda la parcela, voy a tener que meter el material en algún sitio sí o sí Entonces yo creo que gastar ese puntito ahí en el cofre está genial Vamos a fabricar el huerto, lo podemos fabricar, fabricaremos también la mochila Y ya estaría, empezaríamos ya a tirar todo esto A ver, dejo esto, las vallas, las vallas de momento no las voy a usar porque no voy a hacer ni alcohol ni voy a hacer té Que sería para lo que se usan las vallas Ahora vamos a fabricar el huerto ¿Por qué me gusta el huerto? Porque el huerto te da zanahorias Y si cocinas las zanahorias es un alimento que te quita la sed y te quita el hambre Así que es bastante importante, no tenemos que estar con botellas ni con comida Y ocupar ahí dos espacios, simplemente con la comida de zanahoria Yo es lo que uso en la otra cuenta, tira, tira, ¿sabes? Va genial Tendríamos el huerto y lo único que tendríamos que ir haciendo, como veis, tendríamos las semillas Y cada hora sería recoger una zanahoria que nos va dando Como veis, es todo por tiempo, es todo con energía Hay que tener mucha paciencia en este juego, ¿de acuerdo? No queráis el primer día llegar a lo más alto porque no lo vais a conseguir, ¿de acuerdo? Es todo, paciencia, mucho saqueo A veces prefieres llevarte un poquito de madera en un raideo que una arma, por ejemplo No sé, los materiales son bastante escasos Bueno, las armas también de unido Bueno, vamos a llevar lo mínimo y nos vamos a ir a ver lo que sería la zona exterior de nuestra parcela Porque, bueno, más o menos ya hemos visto todo lo de la parcela Pues vamos a echar un ojito a ver qué es lo que tendríamos en la parte de fuera Vamos, que cargue Las cargas, la verdad es que están bastante rápidas No tarda mucho en cargar Y esto sería toda la zona del mapa que todos los jugadores las vamos a tener exactamente igual Estos serían casas, entre comillas, de jugadores No son jugadores, ¿de acuerdo? Son bots Sería base de Fanteon La farmazón, esta 34 Estas bases las vamos a tener siempre aquí Hay tres en el mapa, que serían estas dos Y esta que tendríamos un poquito más a la derecha Y siempre van a estar aquí Aunque las raideemos Que espero poderlo hacer en el siguiente episodio Esas casas se quedan ahí Entonces, ¿qué es lo bueno? Que estas tienen cofres Y esos cofres, aunque estén rotos Los puedes usar en tu beneficio para dejar tus trastos Y no estar gastando ahí material en tu base ¿De acuerdo? No se borran cada semana Aunque actualicen el material y demás Sigue todo ahí Lo he estado probando en mi otra cuenta Así que nada Un pequeño detalle que ya veremos Y luego tendríamos departamentos como sería Pues la comisaría, el motel Y el búnker Que serían, pues lo que serían eventos Que podemos realizar cada 24 o 48 horas Búnker alfa, muy importante Vamos a ir muchísimo al búnker alfa Es el que da, bueno, las mayores y mejores recompensas Aunque bueno, tendríamos eventos por todo el mapa Y lo primero que vamos a hacer Va a ser a ir a una arboleda verde ¿Por qué nos vamos a ir aquí? Pues primero porque la verde sería la más sencilla Luego vendría la amarilla y la roja De momento no nos la vamos a jugar Vamos a ir a una verde Y en estas zonas tendríamos un total Entre 4 y 5 cofres por zona Y al visitarla la primera vez Nos vamos a encontrar, pues El acceso al búnker alfa Que cambia cada dos días Esto diréis ¡Hostia, trabón! Un jugador pvp No, son bots ¿De acuerdo? Son bots Hay algunos muy jodidos ¿Vale? Que te revientan a más verte Pero bueno Son bots y son bastante fáciles Y te dan cositas Mira, mira Me ha dado la rueda Ya tenemos una parte de la moto Creo que... ¡Fu! Me costó muchísimo Las ruedas en la otra partida Me costaron Pero semanas Así que bueno Ya tendríamos una rueda Y ahora simplemente lo que haremos Es ir poco a poco por el mapa Como veis La primera vez que visitamos Un bosque verde Nos dan nuestro primer cachorro Un cachorro Que vamos a tener que construir Una pequeña casa Para que pueda vivir Y poder almacenar allí Todos los cachorros Son importantes Son bastante jodidos de conseguir No es que vayas a un... A un arboleda O un tal Y te salgan ¿De acuerdo? Las probabilidades son bastante bajas Pero bueno Para poder criarlos y demás Necesitamos la caja Y para ello subir a nivel de nieve Así que de momento Lo vamos a dejar ahí en el inventario Pero el tema de los perros Es muy importante Porque podemos llegar a convertirlo A nivel 4 leal y demás Y que venga con nosotros ¿De acuerdo? Es algo que en la otra cuenta No he conseguido No he conseguido que me salga un nivel 4 Y que pueda venir conmigo Así que es una espinita Que tengo aquí clavada Y bueno Vamos a ver si en esta ocasión Vamos a tener Más facilidad ¿No? En encontrar nuestro perro leal Y que pueda acompañarnos Luchar con nosotros Y abrir cositas Que nosotros no podemos Venga Vamos a matar a todos estos Despacito Ahí está Es jodido Porque como me han visto Le tengo que dar 3 golpes Y desgastar así El hacha Pero bueno Este hacha está aguantando ¿Qué me quiero llevar? Es que me quiero llevar todo Ahora mismo no necesito nada Y todo 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 Es importante Tarjeta de acceso C Esta tarjeta todavía No la vamos a usar Pero si es importante Tener una de cada Simplemente la primera vez Para abrirlo No hace falta que guardéis más Simplemente con tener una de cada Es suficiente ¿De acuerdo? Tendríamos el bunker A El B Que sería el alfa El beta El charly El charly que era este Entonces solo podemos acceder Ahora mismo a dos Si no recuerdo mal Que sería el alfa Y el beta No es Y del beta no tiene nada Bueno no tiene nada Joder Tiene materiales y demás Pero no puedes acceder Dicho esto Vamos a curarnos Como veis Muy importante el tema De la comida El agua Las vendas Es un survival No deja de ser un survival Pero yo creo He probado muchísimos juegos Sabéis que siempre me paso De betas Alphas He probado muchas Y es el primer juego De mobile survival Que me gusta Sabes No No le he visto Así free to play Pero pay to pay No la verdad es que no Está muy bien Y si le dedicas tiempo La verdad es que lo consigues todo Y tan guay Sabes ¿Qué puedo dejar? Es que no sé Yo dejaría lo que sería la mochila Porque Hostia Me ataca Me ataca el lobo El lobo Voy a dar así un poquito Ahí estamos Ojo con los lobos Que tienen mala hostia Y aparecen así de la nada Podría dejar lo que sería la mochila Porque es relativamente fácil de conseguir Y si muero Pues me la puedo volver a fabricar La piel me gustaría llevármela Porque la piel sí es importante Al igual que la carne Pero Es que tampoco Esto me lo llevo La goma Si o si Me la voy a llevar Pero Andamos muy justos De De inventario Este juego tampoco es que tenga mucho inventario La siguiente que sería La mochila militar Te daría El doble O sea Cuatro más Cuatro o cinco huecos más Y de ahí tenemos que tirar Hasta la última mochila Que ni siquiera la tengo yo En el otro jugador Que te daría otras cinco casillas Pero bueno Vamos a tirar Con bastante escasez De inventario Por eso es importante Quizá El tema de la moto Porque la moto te da Bastante inventario extra Que es interesante De acuerdo Un poquito más No sé mucho que hacer No sé si empezar a matar Pero es que como tampoco Tengo un hueco en el inventario Seguir abriendo cajas Y saber que no me lo puedo llevar Porque si salgo de este mapa Vuelvo a mi base Y vuelvo aquí La zona se ha reseteado De acuerdo O sea si yo salgo Y vuelvo a entrar No pasa nada La zona seguiría exactamente igual Los mismos bichos Y tal Pero si yo viajo A mi base Y vuelvo aquí La zona se ha reseteado Y tendría que volver a limpiarlo Entonces Estoy mirando Porque no tengo hueco A las malas Podría dejar la chuela Que también cuesta Relativamente poco hacer Llevarme el cableado Y el chip Es que el chip este También me lo quiero llevar Ostras eh Ostras Ostras vamos a tener un problema Bueno tengo sed Y tengo am A ver Vamos a comer y beber A ver si esto Me quita un hueco Me ha quitado el bolsillo Que ahora me meto la comida Ahí tengo un hueco más Y me voy a llevar ese chip Y no sé si mirar Sinceramente Muchas más cajas Porque ponerme los dientes Largos Y saber que no me lo puedo llevar Me daría muchísima rabia Así que Yo creo que lo más sensato Es irnos a nuestra base Ya veis lo que es Cada vez que vengáis A una base A un sitio de estos A una zona distanciada De estas Aparte de De matar todos los zombies Todos los árboles Piedras Ramas Todos lo podéis llevar Así que Es muy bueno tener uno al lado De base Y simplemente cuando estás Construyendo la base Al menos hasta los dos primeros niveles Que te pide madera y piedra Lo puedes hacer directamente Desde las zonas de árboles Que yo es lo que hice En el otro lado ¿De acuerdo? Y está bien Pues te tiras ahí una hora Te limpias todo el mapa Y te llevas una cantidad De madera y piedra Que pa' qué ¿Sabes? Así que nada Venimos aquí Vamos a terminar de montar Importante la radio Eso sí que quería dejarlo Hecho en este primer vídeo ¿No? Para que veáis un poco Cómo funciona toda La arreglaríamos Y ahora sí Has montado una radio Ahora queda esperar A que alguien se ponga En contacto contigo ¿Qué se nos ha abierto? Pues se nos han abierto Muchas opciones Nos han abierto El Bunker Alpha Cada dos días Si no recuerdo mal Tiene un código diferente Así que cada dos días Nos van a dar el código Más adelante Se podrá ir en contacto Con nosotros Los comerciantes Los saqueadores Y todo se mueve A través de la radio Dicho esto ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a dejar Más o menos el juego por aquí Lo único que voy a hacer Va a ser limpiar Toda la zona Todo lo que veis De árboles Piedras Tal Lo voy a farmear Lo voy a poner aquí En cofres No voy a hacer nada más No me voy a ir a ningún lado A farmear cosas raras Ni nada Voy a hacer esto Y ya simplemente Pues en el siguiente vídeo Empezaremos ya Con toda la base limpia Ya un poquito esquematizado Cómo quiero que sea mi base Porque ya más o menos La tengo en mente Pero es mucho trabajo Y ya os digo Que nos va a costar Muchísimos muchísimos días Poder terminarla ¿De acuerdo? Pero bueno Sin más Cosas que tenemos que hacer Importantes La ducha El colector de agua Eso sería muy importante No tenemos nivel El garaje también importante Por el tema de la gestión De las motos Pero hasta 16 nada Se sube bastante rápido El nivel Así que Por eso tampoco Tenemos que preocuparnos Y ahora farmeando Todo esto Seguro que un par o tres De niveles Me voy a subir tranquilamente Y poquito más La moto ya la tenemos Tenemos ahí un stand de moto Así que No merece la pena Gastar estos puntos Pero bueno Como veis Se desbloquea a nivel 16 A nivel 16 No perdón A nivel 6 Y aún no podríamos aprenderlo Pero como tenemos ahí El banco ya simplemente Es metiéndole en las piezas Y tal Pero ya os digo Que también la moto Es algo a largo plazo Y poquito más chicos Ya veis más o menos Como es el juego La verdad es que El juego está bastante chulo Yo creo que le voy a dar Bastante caña Vamos a ir evolucionando Esta cuenta Vamos a ir Haciendo esta historia Y bueno Si veo que necesito hacer Pues alguna guía O cualquier cosa De algo más avanzado O de más nivel Simplemente entraría Con mi cuenta personal Y lo haríamos desde allí Os enseñaría como se hace Y listo De acuerdo Y esta la usaría Pues para ir haciendo Todo el gameplay Que la verdad es que Tengo muchas ganas De jugarlo Y así con vosotros Ya me diréis A ver que os parece Ya me diréis A ver si os gusta Y poquito más chicos Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós